Cuando sientas que no te mueves igual Y se me olvide como conquistarte Recordarás el sabor de mis labios Y me besarás todavía sin pensarlo Pues viví yo de una ludez de los veintitrés Y mi corazón a ti te amarás Y hasta ya no poder I'm thinking about how Muchos se enamoran de manera especial Algunos hasta un toque de piel Yo de ti me he enamorado cada día más y más Y solo quiero que lo sepas Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh, darling Wait a second on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Baby Tú sabes que te quiero I'm thinking about how People fall in love in mysterious ways Maybe it's our mortal plan I'll just keep on making the same mistakes Open and you understand The baby now Oh, oh, oh Abrázame con todo tu amor Bésame bajo miles de estrellas Echame amor Pon tu mano en mi corazón Don't take me into your loving arms Baby, tú y yo Encontramos amor Baby Escucha bien Come on Yo te quiero más No me importa edad Solo quiero que me des amor sin dudar Sabes que tú y yo son mis sueños y mi pensar Porque tú eres mi principio y mi final Come on Siempre serás Siempre serás completamente mía Siempre serás Y tú y yo serás Mis besos hablas de caricia Y tú y yo serás Oh, oh, oh Yeah Baby It's international Come on This is that new age salsa It's your boy Antoninova Tú eres para mí, yo soy para ti Quiero darte mi todo, baby, sí Con mi corazón, cuerpo y mi mente 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 Con mi corazón, cuerpo y mi corazón 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 Con mi corazón, cuerpo y mi corazón